Música UCSG Radio y Televisión presentan Horizontes Médicos Música Música Amigos míos en todo el país tengan ustedes muy buenas tardes qué gusto es estar nuevamente compartiendo con ustedes en un espacio más de este su programa de orientación médica de orientación científica Horizontes Médicos y mis amigos en esta tarde el programa Horizontes Médicos tiene la grata satisfacción de contar como uno de sus invitados largo tiempo esperado el señor doctor Felipe Barriga Albiar el doctor Felipe Barriga Albiar es un distinguido y reconocido médico homeópata que en la República del Ecuador y particularmente en Guayaquil ha acreditado con credenciales muy especiales su labor de homeópata y de ser un cultivador de lo que se llama el tratamiento inclusive con la cámara hiperbárica Largos años de trabajo ameritan un reconocimiento especial por parte de quienes hacemos el programa Horizontes Médicos y por ello en esta tarde nos es muy grato tenerlo con nosotros para hablar sobre diversas temáticas vinculadas a la homeopatía y un poquito también de la cámara hiperbárica el doctor Felipe Barriga es un distinguido médico graduado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador en la capital de la República posteriormente a su incorporación de médico general y inquietado en su espíritu por incursionar en esta área tan importante y novedosa que es la homeopatía el señor doctor Felipe Barriga Albiar realizó brillantes cursos de la especialidad en diferentes sitios como Argentina, Cuba, México en donde logró al lado de los maestros internacionales captar las experiencias, el manejo adecuado de todo paciente que requiere este tipo de tratamiento mucho, muy, muy usado en la vieja Europa desde la época de hace más de creo 200 años aproximadamente con la escuela alemana bueno, largo es el historial que podría indicarles a ustedes de la trayectoria que el señor doctor Felipe Barriga ha incursionado en la ciudad de Guayaquil con una gran cantidad de pacientes agradecidos por su manejo apropiado por ello, en esta tarde hablaremos un poco sobre el rol de la homeopatía en el tratamiento de muchas patologías con la bienvenida correspondiente, quiero saludar a tan distinguido invitado en esta tarde, doctor Felipe Barriga y preguntarle al inicio de este importante programa, que comencemos definiendo, indicándole a la colectividad qué es la homeopatía, qué significa inclusive para las ciencias médicas en general, un poco de historia si fuera pertinente también doctor, bienvenido al programa Horizontes Médicos, buenas tardes doctor muchas gracias Tocayo, ha sido pues un honor estar con usted, conocerle a usted como persona un hombre que se le ve tan cristalino en sus actos, un hombre de 82 años que refleja realmente una pureza una expresión de su salud mental y física hermosa gracias doctor siento que estoy con un caballero y es un honor estar con usted como maestro como la gente lo conoce bueno, la homeopatía es una medicina muy profunda, yo me incliné a la homeopatía accidentalmente accidentalmente bueno, yo tuve una fiebre reumática y un asma muy profunda desde los 13 años y usé cantidad de antibióticos y corticoides y usaba 4 aspirinas al día, me sacaron amígdalas y de todo y cuando tuve 31 años que me gradué de médico no encontraba la mejoría, tenía dolores articulares muy fuertes y cuando me gradué de médico conocí en la rural a un médico homeópata haciendo la medicina rural en Atacames, en Atacames al doctor Ogodoy, mi maestro ya comencé a tratarme con él en pocos días, sentí el total cambio en mi cuerpo anímico, físico, mis dolores articulares yo me acuerdo mi luna de miel, pasé en cama como decía mi mujer por los dolores articulares que tenía y la humedad y el frío me mataba yo me deformaba, tengo todavía secuelas cuando comencé a estudiar homeopatía sentí el cambio apenas terminé mi medicatura rural me fui a la Argentina a estudiar con Tomás Pablo Pasquero en la mejor escuela que se habla de que es una de las mejores del mundo y Pasquero, el mejor del mundo en esa época él me medicó con Cilicia 1000 me dio una agravación como la homeopatía a veces puede dar pero una semana se levantó un hombre nuevo cero dolores articulares, cero asma, no tengo nada desde ahí me curé totalmente gracias a la homeopatía estoy perfectamente y gracias a la homeopatía he podido hacer milagros realmente experimentándolo en carne propia es una maravilla lo que yo sentí es un regalo de Dios eso le da a usted autoridad inclusive para definir que realmente es para la colectividad que nos está observando y oyendo también por la radio de la Universidad Católica 11.90 AM en todo el país como puede definirse a la homeopatía como ciencia auxiliar de la medicina vamos a decir como todas las especialidades doctor la medicina homeopática homeo es igual y patos de enfermedad tratamos por similares Hahnemann un genio de la medicina alemán se dice que es el hombre que más ha escrito sobre medicina solo en la historia de la medicina él dormía una noche una dormía y una no en 80 años que tuvo la vida de Hahnemann es interesantísima él hablaba ocho idiomas y renunció a ejercer la medicina de ese entonces porque decía que las pulgas, las bativas, etc. no curaban era el médico clásico agravaban al ser humano correcto, sí, sí entonces él se dedicó a mantener a su familia traduciendo libros y uno de esos libros encontró lo que dice Kuley lo similar se cura con lo similar si una sustancia es capaz de curar tales síntomas en el hombre sano produce esos síntomas curamos por similares sí, sí, así es es la vacuna, es todo lo la medicina tradicional usa mucho principios homeopáticos sin saber por ejemplo usan sales de oro las sales de oro producen artritis y en dosis bajas curan artritis eso usa la medicina tradicional la ritalina produce hiperactividad y a los niños de hiperactivos les dan ritalina en dosis bajas ese es un principio homeopático y en el colegio usábamos ritalina a veces para digamos mantenerlo más activo y explicarse ese es un principio homeopático es un tratamiento homeopático correcto la quimioterapia produce cáncer pero en dosis bajas cura cánceres es homeopático la radiación, la radioterapia usted le expone a una persona a una radiación larga y le produce cáncer pero en dosis bajas apropiada, ¿no? cura cánceres eficaz el problema de la quimioterapia y de la radioterapia no está estudiado bien para casos individuales entonces les meten a todos lo mismo y por accidente algunos se mejoran porque le dieron la misma lambda la misma longitud de onda y mejoró y muchos aún con quimio o radioterapia terminan su existencia ¿no? eso es una realidad entonces eso es lo importante de la homeopatía ¿puede decirse que Hahnemann es el padre de la homeopatía? él es el padre de la homeopatía o surgieron tal vez investigadores rusos chinos no él es el padre de la homeopatía él hizo maravillas con la homeopatía él se adelantó a la física cuántica los remedios homeopáticos son física cuántica ¿pero los chinos por ejemplo la medicina china es un poco que usa también algunos principios o no? necesariamente la medicina china no tiene la profundidad que tiene la homeopatía por eso la homeopatía a nivel mundial está está en un alto respeto ¿no? Luc Montagnier el virólogo francés que descubrió el virus del SIDA le da toda la razón a la homeopatía y se opuso a las vacunas por eso tuvo que esconderse ¿no? y se sospecha de cosas muy malas en la pandemia contra él entonces Hahnemann esto es una cosa muy curiosa del Ecuador con la homeopatía ajá ¿no? hay una princesa en Alemania que se curó de paludismo con la chale de quinina con la quinina sí y se cree no, se cree es seguro que es la quinina de Loja ya la quinina de Loja salió por los jesuitas al Perú y un jesuita le mandaron a Alemania ya y esta princesa se llama Chinchona búsqueme el remedio Chinchona quinina ya esta princesa se curó de paludismo con la corteza de la quina ecuatoriana que salió de Guayaquil hacia Perú y Alemania Hahnemann que era miembro de la corte vio esa curación se impresionó seguramente pero lo sigo por supuesto entonces que hizo Hahnemann al ver la curación de esa princesa que por eso le llaman Chinchona o a la quinina le dicen la Chinchona oficinales vio la curación y el comenzó a tomar la quinina diariamente durante más de 15 días es decir a intoxicarse con la quinina sin tener el paludismo por supuesto pero que le pasó a el comenzó a dar todos los síntomas del paludismo en 15 días entonces dijo si una sustancia es capaz de curar los síntomas que yo vi curar del paludismo en mil que estoy sano me produjo los mismos ahí está lo que dice Kuhle lo similar se cura con lo similar entonces comenzaron a investigar a experimentar en el hombre sano todos los remedios homeopáticos y a dar resultados la belladona tantos remedios usamos muchos venenos mercurios arsénicos y todo ¿no? pero la gente se le agravaba a Jani y se moría gente que se moría ¿no? y fue perfeccionándose todo es interesante ¿cómo se perfeccionó? y curioso ¿no? vamos a ver cómo se perfeccionó Hahnemann vio que la sustancia iba dando reacciones y se agravaba al dar el similar y se agravaba tanto que el paciente corría riesgo de su vida comenzó a diluir cogía una gota de la sustancia y ponía en cien gotas de alcohol y daba cien golpes esa es a la uno de ahí cogía una gota de eso en otro frasco una gota agitaba cien veces y tenía la dos y tenía la tres y tenía la cuatro y tenía la cinco al pasar la doce ya no hay ya no hay sustancia sino la energía buscando el punto óptimo sino la energía de la sustancia y eso es ya la física cuántica entonces Hahnemann se dio cuenta que al diluir 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 el efecto tóxico desaparecía pero el curativo era inmensamente más grande en el punto óptimo óptimo que interesante nos vamos a quedar ahí porque vamos a un corte pero interesante que muchas veces queridos radio oyentes y televidentes las ciencias médicas han avanzado muchas veces por ese deseo de investigación innata en muchos científicos pero también muchas veces como sucedió con la penicilina también con esa observación muy interesante que realizó Fleming me recuerdo de la penicilina mis amigos pero si usted tiene usted tiene digamos alguna inquietud respecto a la temática en la homeopatía le adelanto mis queridos amigos que vamos a regalar un par de exámenes gratuitos de homeopatía con cámara hiperbárica mire usted a la generosidad del corazón del doctor del doctor Barriga nuestro invitado dos exámenes con cámara hiperbárica de cualquier parte del país puede venir acá y gozar y beneficiarse de este importante regalo que nos traen esta tarde el doctor Felipe Barriga volvemos con ustedes mis amigos en unos instantes y avanzamos con su espacio de salud pública Horizontes Médicos recordando a la colectividad que en esta tarde comparte con nosotros el señor doctor Felipe Barriga Alviar hablando sobre homeopatía recuerden que tenemos un par de exámenes de orientación diagnóstica y tratamiento gratuito que dos exámenes que nos regala el señor doctor Felipe Barriga además con cámara hiperbárica para que con este tratamiento mejorar notablemente y definitivamente cualquier patología que sea diagnosticada por el doctor Barriga doctor hablemos un poquito más se busca entonces cuando se diluía y buscar el punto óptimo llegaron entonces a qué conclusión doctor bueno vamos a insistir en eso de las cámaras hiperbáricas y la consulta médica homeopática con remedios para un mes que vamos a dar a dos a dos llamadas que necesiten se cuenten Hanneman al ir diluyendo se dio cuenta que cada vez el remedio homeopático era más profundo perdía su parte tóxica pero tenía una parte muy fuerte en la curación y se dio cuenta que los síntomas físicos no eran totalmente importantes o básicos de su dolor de sus dolores de huesos su dolor articular su taquicardia si no había cosas en la parte mental de cada paciente entonces cada paciente va manifestando por ejemplo Juan tiene una úlcera de estrés Pedro tiene una úlcera de estrés pero Juan tiene una úlcera porque tiene un gran resentimiento con su esposa y Pedro tiene una úlcera porque es un miedoso inseguro y tiene un temor a fracaso entonces para curar la úlcera de Juan y la de Pedro y yo tengo que medicar esa inseguridad ese resentimiento y esos temores por eso cada tratamiento por más que sean las mismas enfermedades requieren un remedio diferente por eso la historia clínica homeopática es tan profunda y curativa porque yo tengo que analizar a usted desde su infancia y hay cosas cánceres por ejemplo que yo he curado y tengo en mi canal de YouTube de útero que he tenido que medicar una violación a los 6 años para curar un cáncer de útero a los 40 que mis chicas de aquí están de testigos de todos los pacientes entonces es importante si usted tiene yo he tenido pacientes que tienen una gran cólera reprimida tuve un paciente que peleó con un vecino en el garaje por alguna cosa tenía una rabia al vecino se llama una cólera reprimida al otro día comenzó a ser Parkinson y para mejorar ese Parkinson hasta llegarle a curar tuve que mejorar esa cólera reprimida o sea la homeopatía es una medicina tan profunda porque va a la causa del problema entonces nosotros atendemos muchísimo por ejemplo en la pandemia yo atendí 25 mil personas saqué 8 homeópatas de terapia intensiva con un remedio que yo descubrí que era fósforo se curaron digamos yo mediqué todas las playas Olón Montañita Yangue 7 playas de toda la península dirigí desde 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 Salinas todo por Whatsapp se unió la policía se unió los sacerdotes que los comuneros y mediqué a muchísima gente y dirigí todo medicamos 6 mil familias y salvamos unas 2 mil vidas ¿no? me ayudó también algo Otto Soner Hosner que es mi paciente de muchos años un joven maravilloso que le respeto nuestro ex vicepresidente de la república correcto entonces esto esto ¿qué hice yo primero con el COVID? medicar los miedos cuando comencé a medicar los miedos los miedos había pánico realmente el miedo a cualquier cosa a usted le limiten un 50% sus defensas lo predispone a enfermarse el miedo le limiten un 50% sus defensas por eso ayudé al miedo yo soy médico del hotel Barceló había 210 empleados y solamente medicando esos miedos se contagió uno de COVID ¿no? y medicándole con fósforo que es un profiláctico fósforo ataca mucho a la parte hepática digestiva y respiratoria y los miedos y eso tiene el COVID yo hablé del COVID y cómo se manifestaba y logré llegar a hacer un diagnóstico en la lengua ahora le voy a enseñar fotos de cómo el COVID se manifestaba en la lengua y cuando ya estaba por morirse las cosas que se van manifestando en la lengua entonces yo necesitaba una foto suya de los ojos y de la lengua y le decía qué remedio necesita y cómo puede solo observando aprendí a hacer recuerda la semiología clásica hoy olvidada por muchos colegas médicos bueno entonces y ahí en el libro de anatomía dice una foto dice más que mil palabras ¿no? sí exactamente Alicia en el país de las maravillas así es en el libro de Alicia en el país de las maravillas dice eso y es verdad ya ahora examinando de esa manera si llega a tener un prediagnóstico o un diagnóstico requieren exámenes complementarios aquellos que van al tratamiento homeopático requieren un hemograma qué sé yo alguna valoración de su función hepática requieren algo así adicional está eso como punto de apoyo o no necesariamente doctor es muy importante todo examen de laboratorio pero no es indispensable no es indispensable muchas veces o la gran mayoría los pacientes ya llegan dándose la vuelta por muchos médicos que no han encontrado ninguna mejoría y vienen a pedir una ayuda ya vienen cargados de exámenes entonces pero yo tengo una máquina que es muy importante que me dice cómo está y veo con el paciente aquí está un croquis aquí vemos intestino delgado corazón glándulas a ver si ponemos si la cámara nos ayuda a ver vamos a ver focalícelo ahí déjelo no lo mueva ah ya se puede saber viendo eso doctor qué significan esos dedos que usted está mostrando ahí esto es usted focaliza eso según la acupuntura china hay sitios de cada ya entonces yo me ayudo con esto y con esta máquina que se llama dermatron puede levantarla un poquito o está conectada no aquí hay una máquina que ha traído el doctor se llama dermatron dermatron sí dermatron y mide su energía ya entonces yo quisiera con una de las chicas medirle la energía a ella a ver cómo haríamos aquí hemos traído una una candidata para ver la niña de ruta venga le pone eso y eso le da una idea de lo que tiene eso me da una no no solo una idea si quiere sentadito cuidado si quiere el envío no no primero ella no cuidado me vaya usted digamos a encontrar alguna patología que no quiera hacer vamos a ver es parte de es interesante porque digamos los médicos clásicos tenemos varias maneras de diagnosticar bueno esto sería necesario ver cómo podríamos ver yo le tengo eso présteme acá para atenderle permítame doctor yo le ayudo usted ya ni está acá venga mija para que no dañe ahí la vamos a ver póngase uno más ahí ahí ya aquí tenemos otro ayudante que hemos traído ahí ahí téngalo fuerte vamos a ver aquí como vemos aquí está cada órgano y vamos a ir diciendo cada órgano lo normal es de 40 a 60 lo ideal 50 si sube de 60 hablamos de una itis varingitis colitis gastritis prostatitis un proceso inflamatorio pasado 60 si marca más abajo de 40 hablamos de una hipofunción ya una hipofunción perfecto lo normal es 50 vamos a medirle a la bebé alza la manito ahí para que la vean a ver si la cámara la acomoda mejor ahí a la niña veamos solo se ve la manito bueno ahí está bien ahí está bien ahí está bien vamos a ver intestino delgado está un poco alto aquí seguro hay parásitos tiene 70 corazón y circulación está en 50 perfecto es una niña jovencita guapa está muy bien solo cuando se enamoran se ponen texas el novio les deja ah cuando se enamora también puede marcar algo el dedo al corazón hay un déficit circulatorio se pone texas una persona claro la parte afectiva es básica en todo definitivamente correcto para un hombre y una mujer y a toda edad doctor ya a ver vamos a ver que más podemos encontrar en estos niños esto es glándulas de secreción interna no se ve un poquito más allá acá mi hija está la mano ahí glándulas de secreción interna glándulas de secreción interna hipófisis tiroides por ejemplo está bastante bien este es el mesénquima en un cáncer en una enfermedad degenerativa ya nos indica mucho el mesénquima doctor ya un cáncer ya me marca 10-20 lo normal es de 40-60 ya este es el mesénquima ya está muy bien es una niña sana no ya es mi ayudante y ella siempre vamos a hacer un alto doctor para digamos dar paso porque me pide el control hacer una pequeña pausa y seguir luego con el prediagnóstico que queremos encontrar en esta niña ok permítame una pequeña pausa una pequeña pausa mis amigos los teléfonos de la radio y los teléfonos también de la televisora están a vuestras llamadas telefónicas pueden interrumpirnos llamarnos tenemos un par de exámenes gratuitos con cámara hiperbárica para dos llamadas solamente en esta oportunidad mis amigos volvemos en unos instantes ya avanzamos con su espacio de salud pública horizontes médicos y ahora el doctor me va a hacer una prueba que quiero yo comprobarlo como médico vamos a ver hágala doctor vamos a ver bueno lo normal en esta máquina es de 40 a 60 es de 40 a 60 lo normal lo ideal es 50 entonces si sube de 60 inflamado y si baja de 40 lento voy a medirle siempre una persona mayor no va a salir igual que la niña entonces vamos a ver al doctor su salud intestino delgado está en 60 un poquito alto es intestino que parásitos le voy a dar algo para eso tenemos remedio corazón y circulación esa circulación en lo normal es de 40 a 60 ponga bien está en 30 está un poco baja la circulación a pesar de que está bien para la edad pero necesita un poco de ejercicio físico respiración una semana se pone bien dos glándula de secreción interna está bien vamos a ver el mesénquima que es la medida de su salud las columnas del edificio que llamo yo y el doctor para una persona de 82 años está muy bien está en 50 le felicito vías urinarias próstata aquí está un poquito bajo bueno es normal también alergias no tiene ningún problema el colon bastante bien la parte emocional anímica y mental perfecto garganta y bronquios perfecto está bien está bastante bien doctor está bastante bien no le he medido hígado si quiere que le mida lo haría mándale el hígado el hígado es en el dedo gordo del pie tenemos dos puntos tendría que sacar su zapato izquierdo para curar el tiempo por el tiempo vamos a dejarlo eso porque yo estoy bien en mi hígado está muy bien no pero el hígado sí me gustaría verlo ya ok muy bien entonces hay una serie de métodos como hacemos en la clásica medicina semiología especial y la pregunta es con todos estos exámenes ya usted tiene una idea de lo que me está pasando eso pasa con todos los pacientes para homeopatía requieren algún tipo de examen complementario radiológico tomografía necesito claro por supuesto lo ordenan ustedes también ordeno pido examen soy médico tradicional y conozco todo lo de la otra medicina también correcto entonces cuando necesito cualquier examen ver la evolución un eco o algo así lo hago ningún problema ahora en el evento con sentido de que tenga un problema por ejemplo en el intestino veo que usted ha traído una serie de fármacos allí ¿verdad? usted recomienda esos fármacos de acuerdo al diagnóstico que ha establecido con los métodos especiales no solamente con el método de medir la energía sino tengo que buscar el remedio homeopático constitucional del paciente que cura los síntomas mentales y físicos tenemos 2000 medicamentos y ese es el arte del homeopata buscar el remedio preciso 2000 variedades farmacológicas que tiene por supuesto y podemos preparar homeopáticamente de muchos remedios alopáticos yo puedo usar de un antipertensivo hacerle homeopático diluyendo o sea de todos los fármacos químicos que usted tiene la medicina tradicional tiene puede hacerles homeopáticos es un estudio permanente en todo caso para buscar el elemento ideal terapéutico para sanar definitivamente entonces por ejemplo todo remedio homeopático viene en alcohol las cinturas madres vienen de Alemania en alcohol no me he traído ningún alcohol ya no eso no los que vienen bueno entonces acá tiene por ejemplo ya aquí está vienen en alcohol alto usted puede oler doctor alcohol alto este es un remedio nuxvómica que se saca de una nuez es un gran desintoxicante además de un gran digestivo es un remedio maravilloso milagroso y los glóbulos homeopáticos son de lactosa de leche ya entonces usted un hidrato de carbono la lactosa polisacárido la lactosa de leche en vez de el remedio ya que usted pone oh de los dos mil remedios que tiene escoge uno el que le va a dar y pone y el glóbulo se embebe y vamos a hacer una prueba si me pueden regalar una servilleta una servilleta a la mano a ver no tenemos una servilleta entonces mire vamos a poner el glóbulo para que vean como se embebe un glóbulo y vamos a poner una vamos a poner unas dos gotas de tinta para hacer una prueba de ver como no tiene papel no tiene un papel no traje te gusta solamente eso doctor ya suficiente venga doctor entonces mire solamente yo les quería probar más o menos como se embebe un glóbulo homeopático por eso he puesto tinta porque si pone el alcohol usted no va a darse cuenta ¿no? entonces usted pone la tinta y verá como se homogéneamente se marcan todos una hoja una hojita de ahí con todo gusto entonces aquí podemos ver como homogéneamente todos están embebidos no no embebe se embebe y puse dos gotas o sea eso para cada fármaco que va a utilizar usted utiliza por eso dicen porque cada remedio homeopático todos estos son igualitos los glóbulos si son pero el contenido es importante mire álcelo un poquito más se embebieron todos esos glóbulos de lactosa dijo en lactosa de leche y todos están embebidos y la lactosa cuando toma ese glóbulo llega al intestino y lo ataca la lactasa y se transforma no 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 la lactosa es un medio de transporte de transporte no tiene nada que hacer tan poquito de lactosa es el transporte del remedio homeopático correcto pero digamos tiene que la lactosa no hace nada en algún momento para que el contenido claro pueda ser eso sí pero también se puede preparar en el líquido si quiere no usar glóbulos sino que para los niños es muy rico el glóbulo homeopático entonces eso eso es muy importante ahora cómo puede el especialista darnos una idea sobre la eficacia terapéutica de esto cuál es la la eficacia que nota el porcentaje porque a veces en la medicina tradicional uno receta hace un diagnóstico y da tratamiento por ejemplo antibiótico antiinflamatorio qué sé yo pero pasan cuatro o seis días y no mejora el paciente cómo lo ve el especialista en el área que maneja usted hay una un éxito terapéutico del ochenta es inmediato es inmediato yo yo veo muchas convulsiones y curamos del ochenta por ciento de las convulsiones el ochenta por ciento acabé de mandarle a su whatsapp correcto montón de niños con convulsiones ya ahora muchas veces la ciencia médica no puede alcanzar un éxito total hay ciertas enfermedades por ejemplo que podrían vamos a decir la esquizofrenia he curado esquizofrenia donde digamos la ciencia médica dice no tiene tratamiento no hay tratamiento he curado Parkinson he curado Alzheimer ya Alzheimer de personas que no saben quiénes son y le mandé un Alzheimer y un Parkinson juntos ya a su whatsapp a hacer lo voy a revisar revíselo ya curada las dos cosas de una señora de ochenta años ya ahora pero por ejemplo vamos a ver de cáncer en el cáncer la ciencia médica sigue evolucionando sigue no se encuentra digamos todavía el fármaco ideal hay una serie de teorías de tesis los congresos médicos están llenos de información aparentemente dependiendo de la evolución del cáncer no se ha encontrado todavía una cura definitiva ¿cuál es la opinión del especialista? es que la medicina tradicional no tiene un concepto del cáncer ¿cuál es el concepto de cáncer que usted tiene? ¿por qué se causa un cáncer? dígame bueno ese es el problema la causa etiológica muchas veces no la encontramos ¿por qué? genética un daño de tipo digamos que esté en la estructura del ADN no sé que venga por factores hereditarios hay tantas teorías pero ¿por qué se desestructura el ADN? claro ahí va lo que Hahnemann descubrió con la descomposición hace 200 años pero las cosas siguen y no hay todavía pero claro seguirá todavía pues y cada vez peor porque ahora hay una gran mutación ahora el mundo es diferente ya el mundo es diferente porque el post vacuna es tremendo y nosotros entendemos que el cáncer viene a un gran desequilibrio generalmente anímico emocional con un trasfondo genético hay un componente entonces nosotros al medicar la parte emocional hemos curado grandes cánceres que la medicina tradicional ni siquiera sospecha en esa causa etiológica qué bueno el aporte que da la homeopatía queridos amigos radio oyentes y televidentes para curar las enfermedades vale la pena ese es un asunto que está digamos en el concepto que queremos formar de lo que significa atender la sanidad de las personas mis queridos amigos estamos con el doctor Felipe Barriga tenemos dos exámenes gratuitos de homeopatía con cámara hiperbárica a quién le gustaría beneficiarse con un tipo de tratamiento como esto vamos a ver en cámara hiperbárica la cantidad de enfermedades que pueden ser sanadas y curadas mis amigos volvemos para el último segmento y a las llamadas telefónicas de ustedes adelante con la pausa y avanceamos al último segmento de este importante programa hablando sobre homeopatía y gama hiperbárica que vamos a hablar con el último segmento de este importante programa en la parte final con el doctor Felipe Barriga Alvear hay una llamada telefónica en línea y a mí me van a llamar pero ya está una llamada que me dice por qué no contestamos porque estamos con la explicación con el respeto pertinente dice una persona que tenía un paciente con cáncer de mama y no se pudo curar y no se pudo curar alor aquí la llamada ya doctor ¿qué dice doctor de esta con cáncer de mama que como le leía ustedes saben que el cáncer es incurable nosotros hemos logrado curar muchos cánceres pero muchos no lo que sí hemos logrado es que mejore la calidad de vida la muerte no es una enfermedad la muerte es un paso que todos tenemos que dar pero hay que tratar de darle sano ya con las satisfacciones del deber cumplido de las cosas de la paz interior hay que dar ese paso claro hay mucha gente que hace un cáncer que tiene una evolución desde la infancia como le digo usted yo he tenido que medicar una violación para curar cánceres a los 60 a los 40 años de útero ¿no? entonces hay personas incurables dentro de lo físico como cánceres incurables no es que la homeopatía cura todo imagínese que maravilla sería que la homeopatía llegue a curar todo termine con todas las enfermedades pero cura grandes cantidades de enfermedades que la medicina tradicional no ha logrado medicar y en el caso del cáncer de mama de la llamada que nos están diciendo realmente por ejemplo va a depender de la evolución del estadio en que se encuentra el cáncer no solamente eso sino sino el estadio en que se encuentra el terreno predisponente ya puede ser una persona totalmente resentida puede ser una persona totalmente deprimida puede ser una persona con un abandono total que pasó con cosas tremendas o tiene agresión en su familia o en su casa entonces ese medio nunca le va a dejar mejorar mejorar absolutamente nada así tenga una gripe o un asma va a depender también de la inmunidad que pueda tener el paciente por ejemplo también ese es el terreno predisponente la medicina tradicional se preocupa del terreno predisponente corrigiendo el terreno la predisposición desaparece coincidimos en que va a depender digamos de muchos factores entonces no solamente un cáncer puede ser incurable doctor sino un profundo resentimiento un profundo rencor un gran deseo de poder desmedido que quieren tener plata más poder y mandan a matar para ser el presidente toda la vida entonces esos enfermos son los que transmiten la enfermedad porque la enfermedad mental es contagiosa ya transmiten a su pueblo transmiten a su gente transmiten a sus hijos entonces tienen hijos enfermos la sociedad está enferma está enferma y el post-covid ni se diga cambió la faz de la tierra aunque en algunos casos enseñó mucho que enseñó valores cuál es la familia y cuál es la salud correcto ahora doctor hemos hablado de la homeopatía pero usted maneja mucho también la cámara hiperbárica la cámara hiperbárica que permite digamos una mayor oxigenación a las células o los tejidos puede ser una ayuda valiosísima como elemento complementario para el tratamiento de muchas enfermedades de muchas enfermedades mire yo compré cámaras hiperbáricas porque yo tenía un problema cardíaco y comencé a hacer cámaras hiperbáricas cinco años ya y todas mis arterias estaban cerradas y los médicos que me hicieron aquí en la Kennedy primero y después en el en el OVNI me dijeron cómo estás vivo si todo está cerrado en un 80% era porque hacía la siesta en la cámara hiperbárica cuando me dieron tres infartos y tengo cuatro bypasses y me fui muerto a Estados Unidos en una avioneta y me operé en Cleveland y mi corazón funciona el un tercio que me ve a mí el doctor Peña nadie cree que yo me levante de la cama tengo 71 años hago la siesta cinco años en la cámara hiperbárica y estoy perfecto usted conoció conoció mi gimnasio y las cámaras hiperbáricas entonces las cámaras hiperbáricas es lo que más ayuda a cualquier tipo de tratamiento correcto porque es el oxígeno puro entonces yo uso el tratamiento ahora hay un estudio fabuloso doctor que les recomiendo que lo vea sobre los telómeros y las cámaras hiperbáricas es un y usted sabe que los premios nobel de medicina son israelitas la mayoría de los de 100 premios nobel 70 son judíos israelitas ahora hay esta prueba que con 40 sesiones de cámara hiperbárica seguidas usted rejuvenece seis años midiendo sus telómeros sus telómeros como se achican con la edad y como crecen después de las 40 sesiones este es un proceso de reproducción celular entonces todo el mundo está haciéndose un boom todo médico importante ya está adquiriendo su cámara hiperbárica es que es lo último en medicina definitivamente hubo un premio nobel hace dos años sobre la oxigenación hiperbárica aquí dice que la cámara hiperbárica por ejemplo cura problemas de esclerosis múltiple neuropatías realmente realmente favorece la recuperación total o es un paliativo hemos mejorado por ejemplo fibromialgias yo con 40 sesiones curo fibromialgias le voy a mandar casos ya esclerosis múltiple hemos curado pero es muy difícil tratar y depende como usted dice el estadio en que llega ya no es lo mismo 10 años de evolución que un año de evolución la frecuencia de incendios por ejemplo hace que muchos pacientes inhalen monóxido de carbono provocando prácticamente que el glóbulo rojo con su hemoglobina se combine con el monóxido de carbono los hospitales deberían tener cámaras hiperbáricas porque como dice como dice digamos la ciencia médica respecto a la cámara hiperbárica esto puede ser recuperado le puede ayudar la cámara hiperbárica puede ayudar a un montón de cosas posoperatorios preoperatorios anti envejecimiento usted hace 10 cámaras seguidas y se siente otro la piel el pelo blanco se hace negro mire mi pelo mire mi pelo de 71 años de un viejo todavía se mantiene es que hago la fijo y se lo vea abundante no es la cámara hiperbárica usted casi todo tiene daño cámara hiperbárica se mete en la cámara dice yo hago la siesta en la cámara hiperbárica 5 años no le hace daño doctor el exceso si no puede hacer más de unas 3 4 sesiones a la semana a la semana eso tiene que claro una hiperoxigenación es muy peligrosa el que hace deporte por ejemplo el futbolista puede ahora en el mundial ya casi todo deportista pidió en los hoteles cámara hiperbárica ah le pidieron tenían pues tenían todo el mundo se hace cámara hiperbárica todo buen deportista se hace cámara hiperbárica ahora para usar la cámara hiperbárica evidentemente si va a hacer una buena perfusión para que el oxígeno la hemoglobina del glóbulo rojo pueda captar el oxígeno y el tipo es anémico por ejemplo le puede favorecer si está con anemia con le mejoramos la anemia le damos un remedio miopático para eso de verdad por supuesto le damos remedio miopático para mejorar la producción de glóbulo rojo justamente esa mañana estuvimos preparando un remedio para un señor de Estados Unidos y que ya mandamos ahora hay enfermedad yo escuché digamos y veo que usted tiene un excelente programa de tratamiento para niños autistas por ejemplo doctor también yo veo mucho niño autista y yo veo mucho niño con convulsiones ya down y mejoran totalmente es muy importante eso definitivamente doctor el tiempo nos va a faltar para seguir hablando creo que queda comprometido para una segunda oportunidad que la colectividad en el país puede escucharlo porque se embebe uno del conocimiento de tan importante galeno que incursiona en la homeopatía y tratamiento con cámara hiperbárica doctor por ahora quiero agradecerle su comparecencia al programa Horizontes Médicos y naturalmente ustedes mis amigos también agradecerle por vuestra atención tengan ustedes muy buenas tardes gracias 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 por ver el video.